Se encuentran todos en una reunión y hablan como se pueden divertir y les digo que yo puedo hallar la solución y es bailando con la chica que les guste más y es bailando con la chica que les guste más Se encuentran todos en una reunión y hablan como se pueden divertir y les digo que yo puedo hallar la solución y es bailando con la chica que les guste más y es bailando con la chica que les guste más Feliz están con la solución y bailarán hasta el final Se encuentran todos en una reunión y hablan como se pueden divertir y les digo que yo puedo hallar la solución y es bailando con la chica que les guste más y es bailando con la chica que les guste más y es bailando con la chica que les guste más Y es bailando con la chica que les guste más